Ídolos de barrio De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada driblada Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Los callejones tienen leyendas Llenas de historia, de gloria y gambetas De los que juegan solo por orgullo Por el honor y por amor al fútbol Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo 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 Somos los reyes del barrio 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 El Partido Racing vs Sporting En Cristal, en la medida de más, en la presencia. Esperemos que Racine, esperemos que Cristal, al menos empate. En Cristal, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. En la medida de más, en la medida de más, en la medida de más, en la medida de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por su acción! ¡Gracias! 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 ¡Buenas gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.